¡Uh, gente! ¿Cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Estrategax y déjenme darle la bienvenida a... Vista Alta Jugando en la esquina sur del mapa, con el color rojo y el Sacro Imperio Romano, lo tenemos a Louis MT, Luchito el pibe maravilla Jugando en la esquina norte del mapa, con el color amarillo y los japoneses, lo tenemos a Opa Gente, déjenme darle la bienvenida a la escalera de Ranked de la séptima temporada de Age of Empires 4 Ya no nos encontramos en ningún torneo, y voy a serles sinceros, extrañaba castear un poco partidas Ranked común y corriente sin plata de por medio afuera de los torneos Por varios motivos, para comenzar es que justamente como ahora no hay plata de por medio, los pros juegan más relajados, se ponen a experimentar un poco más Segundo, que justamente como nuestro torneo hay que tener el drafto perfecto del mapa, la civilización, los pigs Acá al arranque te encontrarás matchups y enfrentamientos más variados, más interesantes Que normalmente como en un torneo se está jugando dentro de la manera más óptima, no te los vas a cruzar Así que bueno, acá tenemos Sacro Imperio Romano Germánico contra los japoneses Una de las civilizaciones del nuevo DLC contra una de las civilizaciones clásicas del juego que están desde el lanzamiento Y bueno, nos encontramos en vista alta, me sorprende no ver ningún Rus en este mapa Pero bueno, otro motivo por el cual estaba extrañando y que tenía muchas ganas de volver a castear cada partida rankeada en la escalera Es que bueno, arrancó finalmente la temporada 7 y hubo varios cambios muy interesantes Sobre todo, encima metieron un parche medio rápido a las dos semanas, una semana y media después Que nadie esperaba, el cual todavía trajo un par de cambios que a simple vista parecían bastante pequeños, bastante insignificantes Pero tengo entendido que están teniendo un impacto muy 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 grande en el meta Añadiendo mucha más variedad a las civilizaciones que las necesitaban Como es el caso de los ingleses que la abadía de los memes ahora finalmente es la abadía de los reyes Y en el caso del Sacro Imperio Romano es una de estas civilizaciones que recibió un cambio Que a simple vista puede parecer insignificante pero que puede llegar a tener un impacto muy muy grande Y es que la tecnología única del Sacro Imperio Romano, de feudal, simulacros de marcha Se movió a... dejó de ser una tecnología y pasó a ser un bonus de civilización Dejó de afectar a los prelados, o sea que los prelados ya no tienen la velocidad extra de movimiento Pero ahora ya desde que arranca la partida toda la infantería del Sacro Imperio Romano se vuelve más rápido Algo así como cuando Inicio de Vampire 2 hicieron que este escudero se vuelva... No, Traqueo fue la que se volvió pasiva, ¿no? Me estoy confundiendo capaz Así que bueno, volvamos al asunto Luchito, que por cierto Luchito quedó tercero en la Elite Classic número 2 Terminó ganando la Beastie Q-Team, la batalla por el tercer puesto Así que felicitaciones acá a Louis Louis que ha estado experimentando mucho con el Sacro Imperio Romano Porque bueno, abrí su historia y todas sus partidas son acá con el Sacro Imperio Romano Así que quiero ver si realmente este cambio tuvo un impacto en el meta o no con el Sacro Imperio Romano Porque bueno, sabemos que con el Sacro Imperio Romano siempre vas a hacer lo mismo en los mapas de tierra Que es enrullar para la edad de los castillos con la Catedral de Reigny Tratar de asegurarte unas cuantas reliquias y pelear ahí luego con el Fast Castle Y de última tenés ahí hacer una especie de semi-fast imperial con el Palacio de Suavio si necesitas la economía Simplemente por la Landmark Pero capaz ahora que ese mulacro de marcha le da más velocidad de movimiento a las tropas Tengamos un poco más de un futbol extendido Y ya me estoy empezando a emocionar Porque como estamos viendo está mandando una enorme cantidad de aldeanos en la madera Vamos a cambiar acá el contador Solamente hay 3 aldeanos en el oro y 7 en madera Podría ser que está acumulando acá madera para colocar una torre en el oro Pero está jugando contra los japoneses Los cuales son también una civilización que su meta suele ser el Fast Castle Así que fíjense, esto es Fast Castle, 6 aldeanos en el oro en el minuto 4 Prácticamente nadie en la madera Así que me estoy empezando a ilusionar Vamos a tener acá un cambio en el meta del Sacro Imperio Romano Por favor díganme que sí A más variedad, mejor en mi opinión Ahí se completa la capilla de Aki Grand Y instantáneamente salta el prelado para adentro Que está potenciando a unos 16 aldeanos Me estarán diciendo Che, Tartegax, ¿por qué el Sacro Imperio Romano no jugaba a poder extendido? Si tenía tan buena economía Que justamente, acá con la capilla de Aki Grand, fíjense 16 aldeanos inspirados Cada aldeano de estos está trabajando un 40% más rápido Y es que el problema con el Sacro Imperio Romano Si bien la economía durante los primeros 9 minutos de la partida Diría que es la mejor economía del juego El pro... ¡Sí! Una galería tiró con arco con el Sacro Imperio Romano Pasó Finalmente pasó Están empezando a pamear arqueros Y están empezando a meter acá a cuarteles para sacar lancero Va a jugar esto como si fuera inglés Agresión con el Sacro Imperio Romano Después de dos años y medio del lanzamiento del juego Rompieron el age Rompieron el age El Sacro Imperio Romano metió una galería tiró con arco Creo que no sabían El nuevo parche Notas del parche, no lo decía Pero Sacro Imperio Romano Nuevo edificio Galería tiró con arco ¡Ay Dios! No se hacen una idea lo contento que me pone a ver esto Sí, mandando Sacra con lanceros y arqueros al frente Y está jugando Contra una civilización que sabe que ir a FC De hecho vamos a ver acá a la vista de Louis Están viendo acá el oro Instantáneamente los aldeanos empiezan a construir El puesto de avanzada en el oro Para poder protegerlo Y sí, solamente tiene un aldeano en la madera Va a tratar de jugar este desnudo acá Opa Y no le está faltando casi nada acá de oro Para lograr irse A la edad de los castillos El problema acá con el push de arqueros y lanceros Que está a punto de llegar Vamos a ver la perspectiva de De Louis Perdón Es que una vez que suba a la torre Va a necesitar esperar acá por ingenieros de asedio Necesita construir una herrería Lo cual le va a permitir comprar el tiempo suficiente Para conseguir el oro que necesita Para el cambio de época Es cierto que una vez que Que llega a la edad de los castillos Y no se le asegura el oro Va a encontrarse medio en apuros Ya que No va a contar acá con el oro para premiar las unidades Pero bueno De momento Louis Probando acá a atacar desde el otro ángulo Instantáneamente Empieza acá a desarrollar El emplazamiento de espilleras Para que la torre dispare automáticamente Y aumentara el rango Y bueno como sabe acá Que el oro se va a hacer difícil de atacar Sea como sea Va a tratar de denegarle las vallas al japonés Que sabemos que es un punto de ataque Bastante vulnerable Uy guarda No te metas debajo de la torre Tiene que cambiar acá El punto de reunión de las tropas Que otro arquero que se va a meter debajo Y este Opa, opa, opa Está bastante opa Justamente perdiendo acá el primer aldeano Uno a cero se coloca el coca de Los aldeanos van a tener que abandonar las vallas Y bueno por suerte Tiene algunas ovejas todavía Debajo acá del centro urbano Así que El alimento no De hecho ya cuenta Con los recursos suficientes Para irse a la de los castillos Vamos a ver Si esto le va a dar resultado ¿No? A Lui Allá tenemos Miltercito de alimento Instantáneamente dropea La puerta flotante Siete aldeanos Construyendo acá Este chico malo Para subir relativamente rápido Pero no está mandando Tantos aldeanos Porque necesita Reconectar los recursos Tratando de meter algo de presión En el almacén de cura Cuatro aldeanos Que se ven forzados A sumergirse debajo de él Más presión en la línea de madera Más tiempo en activo Estos pobres aldeanos Que no pueden trabajar Van a tener que evacuar Y venir a las granjas Varios aldeanos Bajos de salud Fáciles de picapear Y bueno Mandando una enorme cantidad De aldeanos en el oro Para aprovechar que Todavía lo puede juntar Y acumular oro suficiente Para poder jugar Ahora la de los castillos Spamear algunas unidades Que está empezando a colocar El cuartel Va a tratar de sacarse de encima Estos lanceros Y estos arqueros Este jugando Hombre de arma O bueno Samurai en el caso El japonés Y tiene que tener cuidado Porque incluso la madera Le están empezando a denegar Acá con el posicionamiento Acá de estos arqueros Y estos lanceros No lo dejan hacer Absolutamente nada La puerta flotante Que va a terminar de subir Y empezando a colocar Doble establo Este El UMT No parece tener Este No ¿Qué estoy diciendo? Si Están mostrando intenciones Claramente de irse A la de los castillos Con la catedral de Reignis Pero bueno Al menos hubo un rush Antes de irse A la de los castillos No fue completamente desnudo Ya estoy contento El impacto acá De simulacro de marcha Que bueno Mientras que esperamos acá Que estos jugadores Alcancen a la de los castillos El problema que justamente Si bien el Sacro Imperio Romano Tenía una excelente economía Y podía spamear unidades Como si no hubiera un mañana En teoría Es muy fuerte En este punto La partida del Sacro Imperio Romano Es que su ejército Era completamente genérico Si tiene hombre de armas Pero los hombres de armas Son muy lentos No sirven para presionar Los genentes son genéricos Y los lanceros y arqueros Son unidades muy lentas Que para cuando llegan Al rival ya se encuentran A la de los castillos O con doble centro urbano O sea cual sea La condición de su victoria Su condición de victoria De su civilización activa Pero ahora Que no necesita investigar Simulacro de marcha Que lo tiene de entrada Este Puede spamear instantáneamente Arqueros y lanceros Y con el bonus de velocidad de movimiento Si llegan a tiempo Para este Castigar al rival Si intenta jugar desnudo O si está intentando Establecer su condición de victoria Pero bueno Ya tenemos acá El primer samurai Este Saliendo a tratar de luchar Samurai fortalecido Aún no cuenta acá Con la veteranía Está empezando a desarrollarla Sigue siendo una unidad De la edad de los feudos Pero está A punto de completarse La tecnología El samurai cargando Y los arqueros No le va a quedar otra Que retirarse Al menos Por el momento Mientras tanto En la otra punta del mapa Luchito llegando A la edad De los castillos Él también Con la catedral de Reignix Fíjense Empezando a cambiar acá Las reliquias Para que ninguno De los jugadores Se los pueda llevar Ahí van a detectar La presencia De el monje sintoísta Pero va a llegar Antes acá El prelado De Louis Y bueno Se va a tener que ir Con las manos vacías El pobre monje sintoísta Mientras tanto Onamuyas Perdón Onamuyas Empezando a salir De la galería Tiro con arco No me esperaba Esta unidad De hecho No la solemos ver mucho Arquero a caballo Único del japonés Que en realidad Es una especie De super ballestero Cumple el rol Del ballestero Siendo más caro Teniendo Los mismos stats En cuanto a salud Un poquito menos En cuanto a DPS Pero compensa Esa falta de DPS Con este Medio rango extra De casilla Haciendo que Le sea relativamente Fácil de quitear Y bueno Este Creo que es una buena Elección Este Onamuyas De parte de Este Opa Sabiendo que Estás jugando Contra el sacro Imperio Romano De momento Dos reliquias Trayéndose Este El Louis Empty Acá detectando El monje sintoísta Que se encuentra Bastante bajo de vida Vamos a ver Si van a lograr Esnaipiarlo a tiempo Un golpe más Necesita acá del lancero Sí El monje sintoísta Va a caer El problema es que El prelado No se tiene que mostrar Porque si lo detectan Las onamuyas Lo van a dejar acá Este Hecho un alfiler De tantas flechas Que le van a cargar Y bueno Justamente lo detectaron Acá el pobre pelado Y va a pagar con su vida La onamuyas Como estaba diciendo Buena unidad acá Para el enfrentamiento Porque sabes que Al sacro imperio romano Le encanta Pamear unidades pesadas Ya sea hombre de armas O caballeros Así que Este La onamuyas Con su capacidad Acá de hacerle daño Bonusa Uy Instantáneamente muere una Siguen siendo tan vulnerables Como los ballesteros Tenés que me quedarlas bien O darle protección Acá con los lanceros Pero fíjense En el DPS Es este Prácticamente comparable Al de los ballesteros 19 de daño Por disparo Que se ven reducidos A 15 Una vez que consideras La armadura del caballero Comparado con los 17 Que haría normalmente El ballestero Contra estas unidades Y la velocidad de ataque Sigue siendo Más o menos la misma Aunque No se Siente que Si es el ánimo Acero que Pero de la sensación De que dispara más rápido La onamuyas Aunque bueno Teóricamente Tiene el mismo 2,12 De velocidad de ataque De momento Ya tiene 3 reliquias En la Reigny Se tiene que sentir Re contento Este Lui MT Así que Va a estar recibiendo Una enorme cantidad De oro por minuto Empezando a capturar Acá los lugares sagrados Y bueno Esta reliquia Está imposible Para Lucho Conseguirla Debería ser Fácil acá Ya se la podemos contar Asegurada para Opa Así que el enfrentamiento Es por la reliquia De esta parte del mapa Pero lo tenemos acá Al sacerdote Sintoista Llevándosela Ambos jugadores Empezando a gualearse Ahora que la partida Si se va a empezar a extender En una edad de los castillos Típica Y si nos centramos A ver en lo que va a ser La partida A partir de este punto Este Diría que Está medio complicado De momento De momento Se encuentra Bastante abierto En el mapa Así que Estas Onamuyas Van a venir Excelentes Para tratar de castigar Fíjense En la enorme Evacuación De aldeanos Que tiene que hacer Empieza acá A pagar con la vida Algunas de sus unidades Económicas 1-0 Se coloca Alicocade 2-1 Las Onamuyas Pasando acá De huello A estos pobres Aldeanos Estos son Los que Los Mangudais Tendrían que ser Dos caballeros Tratando de Hacer algo de daño Pero la situación Lamentablemente No se le está dando Onamuyas Tratando de Uy Ahí está Corriendo Disparando Sí Tiene que tener Mucho cuidado Porque estos caballeros Contra una masa Tan grande De Onamuyas Simplemente Van a ser Quitiados Hasta la muerte Va a traer Algunos arqueros Para tratar De snipearlas Al fin y al cabo Solamente 80 de salud Bastante fáciles De matar Y bueno Tiene que tener cuidado Acá estas Onamuyas Que se están metiendo Este Muy dentro De la base Del U&T Se están yendo Hasta la cocina Y sí Están generando Un montón de daño Inactivo Pero Acá con el quick wall Puede quedar Completamente encerrado Y perder una gran cantidad De sumas de ejército Recordemos 140 recursos Cada unidades L'U&T Ahí termina La quick wall Probablemente pague Con la vida De algunos aldeanos Así que Gratis No le va a salir 6 segundos De momento El QKD Pero ahora sí Las Onamuyas Son acorraladas Acá en la esquina Del mapa Y los arqueos Empiezan a hacer su trabajo Luchito Ya empezando A mandar de vuelta Algunos aldeanos A tratar de juntar vallas Probablemente Opa Ya dé por perdidas Acá las Onas Intente matarlos No Simplemente va a correr Por su vida Mientras tanto En la otra punta del mapa Dos Onamuyas Decapeando El lugar sagrado Y bueno Este Creo que Este Ahora la situación Se va a definir Quien logra hacerle Más daño Al rival Económicamente De momento Bueno Opa Lleva a la delantera 8 aldeanos arriba Pero Recordemos Que Ambos Este Civilizaciones Poseen una edad imperial Muy muy poderosa Y Dios mío Para joda Las Onamuyas Demostrando que son La excelente unidad Acá para este enfrentamiento Lograron ya darle Una excelente ventaja En el contorno Aldeanos Si tiene el centro urbano Inactivo O que onda Ah no Doble centro urbano De parte de De Opa No me parece Tampoco mal la decisión De parte de Opa Porque justamente Quería explicar que Recordemos que El saco del imperio romano En cualquier momento Puede irse a la de De los imperios Este El palacio de Bercher Para ellos Es mucho más barato Que para las otras Civilizaciones El cambio imperial Y este Cualquier déficit De aldeanos Una vez que llegue Imperial El saco del imperio romano En un santemamiento Te lo cierra Te cierra la brecha Aprovechando acá La impresora de aldeanos Que es el Perdón Le estoy diciendo El palacio de Bercher Este Ahí se fue Porque No Suavia Suavia El palacio de Suavia Así que bueno Ahora básicamente La condición de victoria O lo que van a buscar Hacer ambos jugadores Es tratar de Hacer algo de daño Económico al rival Mientras que Tratan de setear El paso imperial Sin sufrir muchos daños A ellos Por eso es que Los tenemos acá Tratando de gualiarse Cuantos recursos pueden Dentro del mapa Asegurándose La mayor parte De territorio que puedan Para evitar Acá que lo puedan Raidear Mientras que Buscan raidearse Ahí está Lucho MT Tratando de Devolverle algo del daño Acá con tres caballeros Que se mandan para adelante Van a romper lanzas Acá contra los aldeanos Que se encontraban Tratando de cazar los ciervos Van a pasar a de huellos Con sus espadas A dos de ellos Pero ya llega La masa de samurais Onamuyas Y Onabugeyas Las Onamuyas Utilizando acá La flecha bengala Para tener más velocidad De movimiento Y poder perseguir Estas unidades Pero los caballeros De Luchito Simplemente se dan cuenta De que Ya hicieron su trabajo Y se van a retirar 53-42 De momento El contador económico 36-23 El contador militar Con Opa Empezando a tomar Una ventaja Significativa En cuanto al valor De ejército Y en cuanto al contador De aldeanos Que se va a seguir Creciendo Creciendo Y por eso Me parece una buena Decisión de parte de Opa Colocar acá El segundo centro urbano Porque le va a permitir Escalar la economía Y hacer que Una vez que se le vaya La de los imperios El sacro imperio romano No sea tanta La diferencia de aldeanos Que le saqué Con el palacio de Soavia Este Está pensando la partida Muy bien a largo plazo Opa Me está gustando Como está jugando Pero bueno No descartemos A Luchito Que si bien es cierto Se encuentra detrás En estos momentos En la partida Es el tercero del mundo Si nos centramos En lo que fue El último torneo Estiar Así que No lo descontaría Luchito Aunque es cierto Que me está gustando La forma en la cual Está jugando el japonés Este Básicamente El último Bajo la manga Que le está quedando Acá El sacro imperio romano Es el palacio de Soavia Pero este El imperial del japonés Sobre todo Con la armería De Tagenashima Es un imperial Bastante potente Bastante poderoso Así que Tampoco sé Si el palacio de Soavia Va a ser suficiente Acá para tomar Una ventaja japones Porque Estos artilleros manuales Con daño en área Pueden destrozar Este Cualquier tipo de defensa Que intente establecer El sacro imperio romano Pero bueno Si miramos acá El macro de Luchito Claramente está buscando Irse a la de los imperios Empezando a cerrarse Acá el mapa Dándole Concediéndole Los lugares sagrados A Opa Que ella tiene asegurado Dos de ellos Dos reliquias al final Se aseguró Opa Así que bueno Solamente le estaría Haciendo falta algo de oro Y ¿Dónde va a colocar Acá esta impresora De aldeanos? Probablemente No No tienen ninguna Beta de 8000 asegurada De hecho Las betas de 8000 Si miramos como Spawnearon el mapa Diría que spawnearon Relativamente cerca Del lado del mapa De Opa No lo siento Del todo Justo acá Este spawn Le quedaría capaz Intentar asegurarse De esta meta No Ahí lo tenemos Colocando el palacio De su avia Simplemente En el fondo De la base De manera segura No quiere arriesgarse Sabe que Necesita acá Esta condición de victoria No va a correr Ningún tipo de riesgo Y bueno Mientras tanto Jugando defensivo Asegurándose Otro lugar sagrado Y empezando a colocar Torres por todo el mapa Torres que Ahora en Los imperios Probablemente Las veamos siendo Reforzadas Algunas de ellas Con los emplazamientos De cañones Algunas de ellas Ya cuentan con Emplazamientos De aspelleras Y bueno Ahí está Opa Ya se siente seguro Ya tiene bien Gualeada su parte Del mapa Sabe que No le van a entrar Así que justamente Va a intentar Hacerle algo de daño A Luchito Antique Probablemente Se tiene que estar Sospechando Que se viene La de los imperios Y esto Le termina de confirmar Que su rival Acaba de irse A la de los imperios Sabe que su rival Acaba de gastar Más de 2000 recursos En un cambio de época Así que va a tratar Acá de apretar El gatillo Apretar el acelerador Para tratar de irle A la chubular Una enorme cantidad De infantería La empalizada No va a durar Absolutamente nada Y bueno Te va a detener acá Pensando Contemplando la vida Ahí está Nuevamente va a continuar El avance Y su macro Todavía se encuentra Algo lejos El de la de los imperios Pero fíjense En 69.55 Al minuto 19 El contador de aldeanos Pero ahora dentro de nada Se va a cerrar acá la brecha El problema es que Si va a sobrevivir Para aquel entonces Porque no veo acá Una buena cantidad De caballeros Ni arqueros La masa militar acá Que está teniendo Opa Es significativa Tenemos acá Un par de puertas Estandarte Para potenciar la infantería Un puertas Estandarte Samurai Justamente La zona mucha Si la zona buguella Tratando acá De frenar Pero guarda Que tenemos Tres lanquinetes Acá mezclando La composición Y los lanquinetes Donde logran dar Dos o tres golpes Van a barrer A la zona buguella Están empezando a caer Eh ok Este Tres lanquinetes Barrieron gran parte Acá del ejército Eh Desastroso Acá el enfrentamiento De parte de Opa Ahora tiene que quitear Tiene que quitear Tiene que centrarse acá En matar Este Las una bullas Este Todavía quedan Una gran cantidad De ellas Pero bueno Este Las una bullas No van a servir Acá contra las unidades A distancia Ni contra el fuego De las defensas Tiene que quitear Acá debajo Del palacio de Sovia Sumar acá Algunos aldeanos Y Ay Desastroso Acá realmente Como tomó el enfrentamiento Opa Tendría que ver Simplemente Con las Este Con las una bullas Targeteados Los lanquinetes Eran solamente tres Ya tenemos acá Una torre justamente Con las bombardas Y Honestamente Parecía que podría Simplemente cerrar acá El asunto Este Opa Con el timing push Ese ataque Barrero de los aliados Barrero del ejército Pero tres lanquinetes Giraron y ganaron Barrieron completamente La masa de infantería De De Opa Y Ahora La situación Diría que se acaba De dar vuelta Completamente Es Louie Emtique Si bien es cierto Se encuentra detrás Económicamente Y todavía le están metiendo Presión Este Por todos los ángulos No le están dejando Juntar piedra Siguen llegando acá Rates contantes De este Buenas bugueillas Y Honamuchas Pero Ya tiene acá La impresora Uy Ok capaz me estoy adelantando Porque esta es una cantidad Bastante grande De Este Una bugueillas Potenciadas encima Por otro Porta estandarte con katana Los aldeanos que van a tratar De saltar adentro Tenemos un par de artilleros manuales Arqueros que ya cuentan Con el nivel de elite Para tratar de Barrer todas estas unidades ligeras Y ahí está La palabra clave Que estas son Unidades Dios mío La masacre de aldeanos Que está siguiendo en estos momentos Opa Mandándose Adelante con todo Metiéndose acá Debajo del fuego Del centro urbano Debajo acá del fuego Del puesto de avanzada Simplemente Él quiere matar a aldeanos Matar a aldeanos Y no dejar Que la impresora de aldeanos Funcione acá Como la condición de victoria Barrer acá Todas las Una bugueillas Pero Sinceramente Ya hicieron su trabajo 24 a 6 Este momento El contador económico Pero bueno Palacio de Sovia Que sigue activo 20 aldeanos de ventaja De momento Logra sacar este Opa Que sigue tradiando unidades Pero bueno Recordemos que Luchito ya se encuentra En los imperios Empieza a tomar acá La ventaja tecnológica Los arqueros ya cuentan Con la veteranía Tenemos un par De ratilleros manuales Los hombres de armas Siguen siendo veteranos De la de los castillos Y ahí está El macro me parece Que se siente conforme Con el daño Que ha logrado Sabe que Un déficit acá De 20 aldeanos Le va a llevar Al menos 3 minutos Al palacio de Sovia Igualarlo económicamente O 4 Si consideramos Que sigue produciendo Aldeanos de doble centro urbano 4 o 5 minutos Así que Me parece que Viendo por el macro Va a intentar irse ahora A la de los imperios Tenemos una enorme cantidad También de una bugueillas Tratando de quemar Uno de los puestos de avanzada Pero ya se encuentra Fortificado Están llegando los hombres de armas Están llegando los arqueros Y los artilleros manuales Las una bugueillas Van a tener que Hacer uso de su velocidad Y escapar Pero bueno Recordemos que Justamente ahora Todas las unidades Del sacro imperio romano Cuentan con El bonus de velocidad Toda la infantería Mejor dicho Ahora que Este simulacro de marcha Es este Un bonus de civilización Y efectivamente Armería de este Taguay Najima Donde la está colocando Donde la está colocando Estoy ciego Eh Agá No Esto es la noción de cura Esto es la puerta flotante ¿Dónde la está colocando? Acá la está colocando Armería de Tanegashima Empezando a subir Y bueno Justamente Lo que estaba diciendo El imperial del japonés Debido hasta el landmark Tampoco es Este Debil Particularmente Va a tener acceso A este Buenas armas de pólvora Entre ellas Este Los ojutsus Estos Este Artilleros O más bien dicho Morteros manuales Que pueden Bombardear Este La composición de infantería De el sacro imperio romano Y destruir fácilmente Sus edificios Acá Luchito Ya logró asegurarse Con un castillo La entrada a la base Y este Protegerse de esta manera La transición a granjas Que está tratando de realizar En el fondo de la base Este es otro problema Acá de momento Que tiene Luchito Y es que aún no ha logrado Realizar su transición a granjas Ahí lo vemos como Está gastando Todos los recursos Que está logrando obtener En este Realizarla Mientras tanto Este Opa ya tiene acá Bien establecido la suya Este Con toda Todas las granjas Potenciadas al máximo Porque ya tenemos El castillo de Yogunastol La máxima mejora Del centro urbano Así que todos estos Alianos están trabajando Un 75% más rápido Las granjas Si miramos ahora Cambiamos al contador De recursos por minuto Fíjense En si Asqueroso El ingreso de Alimentos por minuto De Opa 2700 contra apenas 1100 acá De parte de Lui Y en el resto De los recursos Si es cierto que Fíjense Está teniendo que mandar Todos los aliados A la madera Para poder realizar Esta transición a granjas Haciendo que No puede invertir Los recursos Y la economía Que está teniendo En estos momentos En tropas Y en tecnología Sino que Se ve obligado A gastarlas acá En los molinos Y las granjas Ahora Opa Tratando de nuevamente Puschar Aprovechando que Ya se encuentra En la de los imperios Tenemos ahora Múltiples Este portas tan artes Con katanas Logra llevarse A cada uno De los puestos De avanzadas Pero no está Protegiendo mucho Van a tratar De dispersarse acá Justamente para Forzar acá Que lo corran En distintas direcciones A ver si encuentran Algunas unidades Para las cuales Hacer daño Algunos puntos De la economía Y de donde Va a sacar oro Este Lui MT Tiene acá una beta Que todavía le quedan Mil de oro Y le queda una beta De 2900 En el fondo De la base Pero No Todo el oro Que está obteniendo En estos momentos Me parece que Es acá En la forma de Los lugares sagrados Y las reliquias Que se había asegurado Mientras tanto Acá lo tenemos A Luchito Tratando de perseguir El raid Las tropas Que se separaron Y no tomaron La pelea Tiene que tener cuidado Ya tenemos Lanskinete De élite Mucho cuidado Acá Estas unidades Son completamente Cuerpo a cuerpo Así que Van a caer Rápidamente Ante el daño Que aportan Estas unidades Fíjense En todo el daño Que le logran Hacer acá A la zona Voy Ya necesita Algunos arqueros Unidades a distancia Para snipearlos Antes de que logren Cerrar la brecha Mientras tanto El sacro Imperio Romano Recién ahora Empezando a desarrollar Estemasos pesados Y bueno Ambas civilizaciones Poseen una excelente Infantería Que se especializa En contrarrestar La infantería Del enemigo Pero a largo plazo Creo que Debería ganar La infantería Del sacro Imperio Romano El samurai Recordemos Acá tenemos Samurai veterano Cuenta acá Con dos ventajas A su favor La primera Es la armadura Defectora Haciendo que El primer golpe Que reciban No le hagan daño Haciendo que Efectivamente Tenga un poco Más de salud Y resistencia Que el hombre De arma Del sacro Imperio Romano Y también Cuenta acá Con una tecnología Extra De daño Cuerpo a cuerpo En la herrería O sea El japonés Así que Tienen más Uno de daño Extra Odachi Que como ya estamos viendo Ya dejaron de portar Las naginatas Y están utilizando Las katanas Las odachis Haciendo que Causen daño Bonos Contra la infantería Cuatro de daño Bonos En total Cinco de daño Por encima De un hombre De arma genérico Pero se va a quedar Este detrás Al menos en cuanto A DPS Contra el hombre De arma Del sacro Imperio Romano Porque el sacro Imperio Romano Posee acá Dos tecnologías Para sus hombres De armas La primera Es que Como ya la vemos Que desarrolló Mazos pesados Que le va a dar Seis de daño Contra unidades pesadas Haciendo que Este Sea Más efectivo A la hora de Pelear contra Otros hombres de armas Recordemos El samurai Es infantería pesada Así que bueno Si bien tenía Cinco de daño Bonos Este Respecto a un hombre De arma genérico Simplemente En el enfrentamiento Contra hombre de arma El hombre de arma Del sacro Imperio Romano Ya tiene un más seis Encima Después va a tener De hecho No Ahí le está Desarrollando O le acaba De desarrollar Ahí está Si Cachiporras Ahí le acaba De desarrollar La otra tecnología Arma de dos Maros La cual le va a dar Un bonus De más dos De daño De ataque A los hombres De armas Contra todas Las unidades Así que en total Este El hombre de armas Japonés Tiene más uno De daño Contra todas las unidades Y más cuatro Específicamente Contra espatería El hombre de armas De el sacro Imperio Romano Tiene más dos De daño Contra todos Los tipos De unidades Y más seis Contra unidades Pesadas Haciendo que En término De este DPS Termine ganando El hombre de armas Del sacro Imperio Romano Y si bien es cierto Que el Samurai Cuenta con la armadura Reflexiva Es cierto que El Samurai También es más caro Que el hombre de armas Haciendo que Para el sacro Imperio Romano Sea más barato Más fácil Es para mí Estas unidades Ahí lo tenemos A Opa Tratando de abrir Una nueva brecha En la palizada Tratando de meterse adentro Utilizando acá Los cañones De manos A Shigarus Para tratar De frenar La masa De hombre de armas Pero Tenemos acá Los puntos de avanzadas Abriendo fuego Y como estamos viendo Las cachiporras Los vasos pesados Van a destruir Completamente La masa de Samuráis Es cierto acá Que artilleros manuales Van a poder Snipear De manera gratuita Las unidades Y cuando las cosas Se pongan feas Van a poder retirarse Guarda acá Con el Lanskinete Ahí está Targeteándolo Perfectamente A la unidad más peligrosa No Hay otro Lanskinete Que logra hacer acá Contacto Y fíjense El daño en área De los Lanskinetes Es asqueroso Siguen llegando los Samuráis Siguen llegando los Samuráis Pero da uno Encima acá Luchito MT Cuenta con la ventaja Del defensor A la hora de tomar esta pelea Y en la otra punta del mapa Tenemos un Raido de Samuráis Y me está apareciendo Ver este No Es un portaestandarte Con Katana Pasando al deshuello Acá a los aldeanos De Luyi MT Pero Luyi MT No creo que le duela Tanto perder Algunos aldeanos Porque ya se encuentra Adelante En el contador económico El castillo Haciendo su trabajo Cubriendo la retirada De estos aldeanos Pero bueno Tienes que tener cuidado Acá este Luchito MT Tienes que tener cuidado Porque se está empezando A quedar sin acceso A puentes de oro El dominio del mapa Las betas de 8000 Las tiene todas aseguradas De momento Opa Aunque bueno Luchito está tratando De colar un castillo En la beta Uh Los planos acá Dos castillos en la cara Se están tratando De colocar este mutuamente Vamos a ver Cuál va a ser el primero a subir Mientras tanto Los artilleros manuales Y los samuráis Tratando de correr Dentro de la base De Luyi Para tratar de hacer Algún tipo de daño económico Pero bueno Luyi se ve Que está jugando contento Aprovechando acá La ventaja del defensor El tiene que esperar Mucho menos Para que lleguen sus refuerzos Y aparte Cuenta acá Con los bonos defensivos Del sacro imperio romano Cuenta con reparaciones De emergencia Que por cierto No la hemos visto En esta partida De momento todavía Y cuenta acá Con la capacidad De meter las reliquias Dentro de Los edificios defensivos Para aumentar su rango Y daño Tenemos ya Un primer mangonel Que se está dando cuenta Que la masa De este artilleros manuales Está empezando a crecer De manera bastante peligrosa Necesita defender acá Este mangonel Que necesita conectar acá Contra los artilleros manuales Para que los hombres de armas Puedan hacer bien su trabajo Aprovechando muy bien Los cuechos de botella Acá dentro del combate urbano El espacio entre los edificios Para evitar acá Que los amurais Se logren colarse Un par de ellos Logran hacerlo Y empiezan a tarjetear El mangonel Que su salud Empieza a caer De manera bastante peligrosa Termina siendo Desnaimpeado acá Por los Otsutsu Que llegan acá finalmente En el fondo del campo de batalla Abriendo fuego acá Con sus morteros de mano Fíjense 39 de daño 130 de daño Contra edificio Pero recordemos que Al final es Daño de área Haciendo acá Que el cuecho de botella Se le complique bastante Para el UIMT Que no le va a quedar Otra que retirarse Logran acá Este Derrotar a sus tropas Que estaban tratando De defender acá El cuello de botella Dentro de los edificios Cleando en las calles De su propia ciudad Y va a tener que retirarse Hasta las granjas La masa de artilleros manuales Logra conservarse todavía Con una gran cantidad De número Y los Otsutsu Están empezando acá A aportar una enorme cantidad De daño Mientras tanto El castillo El que terminó subiendo Fue el de El UIMT Dios mío Como gritan Las unidades japonesas Y tenemos otro Mangorel En el fondo Acá de las granjas Tratando de abrir fuego Contra los artilleros manuales Los hombres de armas Tratando de comprar Algo de espacio Tratando de comprar Algo de tiempo Lintas conexiones Tenemos otro Segundo Mangorel Saliendo desde La otra punta del mapa Se encuentran Bastante bajo de salud De momento La masa de artilleros manuales Y Otsutsus Pero todavía Conservan sus números Mientras que No les piden acá El toque de gracia Van a seguir aportando Una enorme cantidad De daño Y se pone problemática Acá la situación Para este Lui y MT Que le empiezan acá A campear La producción militar Va a tener que reconstruir El ejército En la Los edificios militares En la otra punta del mapa Porque no puede sacar Más hombres de armas No puede sacar acá Más unidades Porque le están campeando Toda la producción Donde sale un hombre De armas Va a ser simplemente Snipeado Y los Otsutsus Haciendo excelentemente Su trabajo Van a forzar acá El uso de reparaciones De emergencia En el castillo Para mantenerlo con vida Otro nuevamente El mango en el Que termina cayendo Otro mango en el Que va a ser Snipeado Y honestamente La partida Se le está empezando A complicar acá Al pobre de Luchito A pesar de que Logró asegurarse Tres reliquias A pesar de que Está asegurándose el oro Contra el castillo defensivo Acá de parte de Opa Y no Va a tener que tirar Que tirar la toalla Muy bien peleado De parte de Opa Muy bien planeado A largo plazo El doble centro urbano La composición La transición acá Con las onamuyas Espero que les haya gustado El video Si es así les pido Por favor que dejen Un me gusta Un comentario Yo soy Estratega Y espero que tengan Un muy Pero muy buen día De parte de Opa